en este vídeo tutorial voy a enseñarles a tejer este hermoso punto en tejido crochet como pueden apreciar lo he tejido en 3 colores para resaltar así los abanicos y lo he tejido con lana semigruesa y una aguja de aluminio número 3 milímetros para tejer este punto siempre deben tejer cadenas de números pares luego de tejer las cadenas necesarias vamos a saltar la primera cadena y en la segunda picamos y tejemos 1 punto bajo luego vamos a saltar 2 cadenas y en la tercera picamos y tejemos 5 puntos altos picados en el mismo lugar aquí tejimos 1 punto picamos en el mismo lugar y tejemos 2 puntos, 3, 4 y 5 puntos altos los 5 picados en la misma cadena ahora vamos a saltar 2 cadenas y en la tercera picamos y tejemos 1 punto bajo y así vamos a ir repitiendo saltando 2 cadenas y en la la tercera picamos y tejemos otro abanico de 5 puntos altos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos y nuevamente saltamos 2 cadenas y en la tercera picamos y tejemos 1 punto bajo vamos a repetir esta secuencia durante toda la primera hilera cuando llegamos al final de la hilera vamos a estirar este último punto y vamos a pasar el ovillo por aquí porque vamos a cambiar al segundo color vamos a picar en el primer punto bajo tomamos la hebra del nuevo color y sacamos la hebra y tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 y en el mismo lugar vamos a tejer 2 puntos altos 1, 2, 1, 2, esto es para formar 1 medio abanico luego vamos a picar en el centro de cada abanico o sea en el tercer punto alto y tejemos 1 punto bajo y en cada punto bajo vamos a tejer 1 abanico de 5 puntos altos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 vamos a tejer así repitiendo en cada abanico 1 punto bajo o sea en el centro de cada abanico y en cada punto bajo vamos a picar y tejer 1 abanico de 5 puntos altos cuando llegamos al final vamos a picar en el último punto bajo y vamos a tejer 3 puntos altos 1, 2 y 3 puntos altos para finalizar así la segunda hilera con medio abanico vamos estirar este punto y vamos a pasar el ovillo por aquí porque vamos a cambiar a un tercer color en la tercer hilera vamos a picar en el primer punto alto tomamos la lazada del tercer color y sacamos la lazada y vamos a tejer 1 cadena y luego en el mismo lugar picamos y tejemos 1 punto bajo y luego vamos a picar en cada punto bajo y vamos a tejer 5 puntos altos 1, 2, 3, 4, y 5 puntos altos para formar así un abanico y luego vamos a picar en el centro de cada abanico o sea en el tercer punto alto y vamos a tejer 1 punto bajo vamos a tejer así toda esta tercer hilera cuando llegamos al final estiramos el punto y pasamos el ovillo por aquí para retomar al primer color luego de esta tercera hilera siempre van a repetir la segunda y la tercera hilera es un punto muy fácil y que queda muy bonito combinado con 2 o 3 colores igualmente ustedes lo pueden tejer en un solo tono si te ha gustado este video y todo lo relacionado al tejido crochet haz click donde dice suscribirte si quieres ver mi video anterior haz click donde dice video anterior y si deseas ver mis últimos videos haz click en este cartel donde dice últimos videos muchas gracias y que disfrutes la visita a mi canal de tejido crochet y que lo están de nuevo en este cartel donde dice con este cartel… hasta luego subo ya de nuevo… un saludo en el bar, en el bar, en el bar… y así, tenemos a ver, en el bar…